¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, feliz año nuevo a todos y bueno, ya que no lo he dicho antes, lo he dicho ahora, ha sido un poco tarde, pero feliz año y feliz reyes porque ya estamos al día que estamos y bueno, no sé cuándo lo veréis este vídeo, así que nada, solamente dejaros este pequeño, pequeña intro, ¿vale? Y nada, darle like, comentar y suscribiros si no lo estáis, así que chicos, les dejo todo el recorrido que hice en mi 2017 en mi canal y nada, así que nada, si os gusta, si os ha gustado, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ¡chao! ¿Esto es? ¡Hijo de puta! ¿Tráns 기entre30? ¡Hijo de puta! ¡Hay que ir muro! ¡Iburo! Meciéndolo, cálculo ya, que tienen cempo ¡No mi beit! ¡Gadlo a pack, pero bueno! ¡Mierda! ¡Gadlo! ¡Vale! 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 ¡Qué buena! ¡Aparcado! ¡Vale! 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 A casa en la playa tipo bungaló para pasar el veranieco aquí tomando sol y en caipiriñas y todas esas cosas, ¿no? Ahí está, ahí está y nos falta el gin toni veraniego pero bueno... Yo paso, la verdad, no tengo ganas. Y bueno, pues nada, hemos hecho una cuanta madera que estaréis viendo aquí en mi inventario y ella tendrá la otra. Y nada, que hemos estado haciendo, bueno, con varios objetos. Por ejemplo, aquí veis la eliana, los palos y la miel que se necesita para hacer todo esto, ¿vale? Y bueno, ya lo tendré. Vale, pero es lo que tienes, o sea, cuando lo utilizas es por algo, ¿sabes? ¿Y es por qué? No, no, cuando utilizas abanico, ¿por qué es? Es que a mí, lo pone fácil, a mí me lo pone fácil aquí. ¿Y también a mí? Sí, claro. Es que el hombre, que no, que no, que no, que no. Que no tenga idea, eso te lo ocurre. No, que tú no tengas idea, que yo te estoy explicando. Oh, tía, esto se impide idea. ¿Qué es esto si lo acabo? Pero bueno, es un... Instrumento, hijo. Instrumento, ¿vale? Instrumento. Ahí, que el instrumento de la mente te lo entro. ¡Suscríbete! 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 Ahora lo diễnico. Adiós. ¡H espiritual! ¡H espiritual comprad Baller! ¡H espiritual! ¡Oh! ¡Nos ocupa esta fraseadoma de laенноiencia! ¡Ay bebe! ¡Three character! ¡Más pensaba que estaba bailando! ¡Stia! ¡Ostia! ¡No! ¡Claro! ¡Epañera! Bueno, nos vamos a poner aquí ¡Bueno! Hemos vuelto a liarla Hemos vuelto a liarla Hacer como somos nosotros Bueno, si, ya me había visto esto en la mano Hemos vuelto a liarla con esta tontería Más grande No se puede hacer Se ha puesto de moda esta tontería Como siempre, como todas las cosas tontas Que hemos puesto de moda Otra igual Otra igual Lo digo yo, el que tiene uno Pero bueno, lo quería probar, lo quería manejar Entonces es que todo Todo eso es tonterío Y bueno, al final Nada, es una tontería Nada, guarda esto Luego, y ya está Acabado Y sigue vivo, tío Y sigue vivo, tío Y sigue vivo, tío Y sigue vivo